Hola amigos de Spice, veníos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spice Cule, la arañita favorita del barcelonismo desacomplejado, señores Lo primero, se me olvidaba, muchas gracias por el directo de ayer, no lo he dicho en el vídeo anterior pero ayer en el directo superamos las 4000 personas en el momento pico y la verdad que es de agradecer estar tan acompañado en los directos con todos vosotros, más teniendo en cuenta que los directos de este canal no son unos directos, digamos, muy ortodoxos no son muy profesionales, es una especie de basurilla hablada entre yo, Venom y el creador como si estuviéramos, nada, pues viéndolo juntos en el salón de casa o sea, no es un, bueno, pues no es una... pues ya sabéis, ya sabéis lo que es, los que venís al directo ya sabéis lo que es y supongo que venís justamente porque os hace gracia que sea así pero bueno, es sorprendente que cada vez haya más gente que se apunte a los directos del Spice Cule teniendo en cuenta, como digo, un poco como son, que son una chapuza es la puta realidad, somos unos chapuceros de cojones pero bueno, también es verdad que cuando estás con amigos la chapuza la aceptas sin ningún problema si estás en casa de un amigo, la casa es una chapuza la comida es una chapuza, la vida es una chapuza pero estás con tus amigos riéndote y viendo un partido de fútbol te la suda todo esto es lo que tiene también un poco el hombre, el macho que cuando hay fútbol y amigos pues un poco el entorno y las cosas te da un poco igual la verdad que te la suda, te la repinfla pero bueno, es igual, nada, simplemente quería daros las gracias por todo el apoyo que le dais a este canal de forma diaria y particularmente en los directos y particularmente en los directos que son de partido bueno, vamos a hablar un poquito más del tema arbitral porque curiosamente en Real Madrid Televisión se les ha ido la pinza como consecuencia del partidazo de Dani Olmo ayer y ya empiezan a tirar mierda y esto es un poco lo que os quería hacer ver ayer mirad, en el directo y en los vídeos que os he hecho yo ya entiendo, ya entiendo que mi discurso es contraintuitivo estamos en un mundo donde la emoción y el populismo manda si yo te digo cosas que encajan bien con tu sentir hoy en día eso es muy valorado cuando antiguamente lo valorado era ¿quién me puede aportar algo que yo ya no sepa? ¿quién me puede aportar una emoción que yo desconozca? esto es lo que yo entiendo, por lo menos lo que yo siento que a mí se me educó en la consecución y persecución de esa otra cosa, no la que ya tenía o conocía sino lo que me falta para seguir complementando y seguir formándome esto es un poco el principio vital que siento en el que se me educó los preceptos en los que creo que se me educaron después de muchos años de historia donde el ser humano descubrió que la mejor forma de tener seres humanos autónomos, felices y tal era justamente tener capacidad de saber entender tu naturaleza y saber corregir aquello que tu naturaleza no te permite ver por ejemplo, hubiese sido muy fácil para la humanidad creer que la tierra era plana y seguir creyendo que era plana y ya intentaron silenciar a los que te decían oye, pero aquí hay algo raro, es que hay algo que no me cuadra y voy a investigar qué es no, porque la tierra es plana bueno, total, ¿qué pasa? que siempre, claro, el disconfort que te genera que te rompan un esquema mental es algo contra lo que hay que luchar a mí me enseñaron a luchar contra eso yo no sé si es que yo soy un bicho raro pero yo siento que mi generación y me puedo equivocar, no quiero tampoco generalizar lo que nos enseñaron era hay que luchar contra la sensación de qué incómodo me sienta que me digan algo que no me gusta qué incómodo que sienta que me digan algo que rompe mis creencias porque en realidad que te rompan tus creencias significa que te están abriendo la mente a nuevas ideas no sé, igual, llamarme loco igual es que yo vengo de otro planeta pero es un poco lo que yo concibo entonces, ¿qué pasa? ayer, todos tenemos yo ayer se lo decía al creador todos tenemos la tendencia pero todos, todos no solo los del Barça los de cualquier equipo siempre tenemos la tendencia a pensar que los árbitros nos perjudican todo el mundo no hay ningún aficionado preguntarle a quien sea oye, los árbitros, ¿qué crees? que te favorecen o te perjudican no habrá ni un solo aficionado que dirá, no, no, a nosotros tenemos suerte los árbitros siempre nos favorecen o en general la balanza está de nuestro favor no hay nadie nadie ¿eso es real o es una percepción? hombre, no puede ser porque esto sí que es un juego de suma cero no puede ser que haya todo el mundo diciendo que le juegan en contra porque si te juegan en contra como estás jugando contra otros significa que a otros les favorecen o se nivela o hay ganadores y perdedores o estamos todos al 50-50 lo cual es improbable o hay algunos que les favorecen más que a otros esto es obvio, ¿no? pero si tú le preguntas a cualquier aficionado de fútbol no hay nadie que te vaya a reconocer que a ellos los árbitros les benefician nadie ¿no es sospechoso que siendo matemáticamente imposible esa realidad es la realidad que verbalizamos todos? piénsalo pero piénsalo de verdad no digas sí, pero es que no has visto que es otro no, no, no olvídate ahora de casos particulares piensa en la lógica matemática de lo que te acabo de decir antes de saltar a otro rollo raro de como me estoy incómodo con lo que me dice el spider espera, espera que le voy a recordar que es otro grado no, espera es otro grado espera, espera empieza por la base la base es no puede ser entiendes lo del juego de suma cero ¿no? o sea, si me perjudican a mí jugando contra ti es que te están beneficiando a ti no podemos estar los dos perjudicados cuando me perjudican cuando me benefician a mí y se equivocan en mi favor te están perjudicando a ti y al revés por lo tanto no podemos estar los dos perjudicados en un partido determinado hay uno que se va a salir más perjudicado que el otro esto se entiende ¿no? bueno entonces si esto es así lo normal sería que una de dos todos interpretáramos que estamos igual 50-50 o que algunos interpretaran oye, a mí me favorecen más este año que al otro pero si tú le preguntas a cualquier aficionado de fútbol todos te van a decir que son perjudicados por los árbitros que nunca han sido beneficiados que no han tenido una temporada especialmente agraciada en cuanto al favor arbitral ¿vale? entonces tienes que preguntar ¿cómo puede ser que la matemática dé una cosa pero en la vida real todo el mundo diga otra contraria? ¿no? ¿esto es lógico? vale me refiero a lógico o no es llamativo hay que investigar bueno entonces nos damos con de bruces con nuestra propia psicología que hace que por ejemplo para que lo entendáis en términos de YouTube a mí me tiran mil comentarios y dos son negativos los dos negativos tienen un impacto muy superior a los 998 anteriores positivos muy superior me afectan más estos dos negativos que los 998 diciéndome que lo hago de puta madre porque nuestro cerebro funciona así y yo con el canal con Venom al saber esta realidad porque Venom me la va recordando por suerte tengo a alguien que me lo recuerda porque lo normal sería que le dijera no, no, no ves que los comentarios claro Venom es el que me recuerda no, pero mira ¿por qué? porque tienes tendencia a recordar lo malo en el momento te impacta más lo malo entonces todos los aficionados recuerdan una jugada negativa y se olvidan de las positivas es decir se olvidan rápidamente cuando el árbitro les favorece y no lo computan en su hoja contable de errores y beneficios que le dan los árbitros no lo computan solo computamos los errores esta función natural la hacemos todos todos del Real Madrid del Sevilla del Barça todos como sabemos que es así coño hay que luchar contra eso hay que luchar contra la percepción de que la tierra es plana porque gracias a que hemos descubierto que no es plana tenemos a las satélites en el espacio que nos han permitido comunicarnos con otras partes del mundo más allá de los cables submarinos y otras infraestructuras pero los satélites han sido fundamentales para comunicar diferentes partes del mundo o incluso zonas del planeta que ahora mismo no tienen ni siquiera un solo cable o una sola torre de telecomunicaciones para comunicar está el satélite o sea que si te pierdes y dentro de poco tendrías satélites hasta en la sopa pero bueno esto es otro tema entonces sabiendo esto sabiendo esto seguir con el rollo arbitral además de ser ilógico por lo que te acabo de explicar ahora vayamos a la parte en la que dices no, 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 no todo lo que ha dicho Spiner es cierto es verdad todos los equipos tienen aficionados que creen que su equipo siempre es perjudicado todo esto lo compro ahora bien al Barça hay una conspiración y esto está claro por los errores entonces dices bueno entonces vas a tener que explicarme otra vez la otra parte cómo es posible que todo el mundo crea que hay una conspiración en su contra mirar lo que dice Real Madrid Televisión del partido de ayer para que os hagáis una idea si sabéis pensar fríamente y no os dejáis llevar por el fanatismo vais a ver que te tendría que llamar la atención como ser humano pensante que justamente el Real Madrid se sienta ayer ultra perjudicado y ayer tire de árbitros cuando el Barça gana y le jode y no saben lidiar con la frustración de que el Barça ha ganado en el terreno de juego a pesar del árbitro porque ayer es a pesar del árbitro y yo esto creo que es claro y cualquiera que haya visto el partido no tiene ningún problema en saber que lo de ayer es ridículo es ridículo el arbitraje porque el criterio es absurdo le pitan la falta a Jules Koundé por un pisotoncito de nada y hay como prácticamente tres penaltis en el campo en el área del rayo que es que ni siquiera se revisan que es que ni siquiera se avisa al árbitro ya no es ni siquiera Soto Grado es que son los del Bar Soto Grado no va a revisar una jugada al Bar si no le avisan esos problemas no son de Soto Grado son de la gente que está en el Bar ¿quién estaba en el Bar? ni puta idea porque a mí el tema arbitral me la supla me la supla dice lo siguiente el Real Madrid Televisión atención vais a flipar para que veáis cómo está esta tendencia a ver el mundo cuando se trata del rival a verlo siempre en torno a la conspiración mirad mirad que risa claro dirás hostia que cara dura pero tú piensa que tú la sensación de cara dura y este es otro factor que tienes que tener en cuenta para que no para que no hagas el ridículo que tú la sensación que vas a tener de vergüenza ajena con Real Madrid Televisión y con los aficionados madridistas que compran esto que vas a decir qué tontos es lo mismo que estás haciendo tú cuando lo haces al revés este eres tú cuando lo haces al revés con la camiseta del Barça y ¿sabes cuál es el problema? que podríamos diferenciarnos del Real Madrid y pasar de los árbitros siempre centrarnos solo en nosotros y cuando se habla nosotros no hablamos de los árbitros no los necesitamos si hacemos las cosas bien no existen eso sería llamativo y sorprendente y haría que fuéramos más que un club haría que fuéramos realmente reconocidos en el mundo como una afición diferente coño es la única afición que no se queja nunca de los árbitros pase lo que pase se la suda ¿sabes por qué se la suda? porque solo están pendientes de su equipo no están pendientes de los demás no tienen un complejito con los demás solo piensan en su equipo solo intentan hacer que su equipo le vaya bien solo intentan ser los mejores gestores los mejores entrenadores y los mejores jugadores y cuando el árbitro se equivoca lo asumen como si ya en cuanto entré en este terreno de juego sabía que este árbitro se iba a equivocar lo que no sabía sea mi favor o mi contra pero que se va a equivocar si por lo tanto el error arbitral no le presto no le dedico ni medio segundo de atención se equivoca pues se equivoca seguimos nosotros a lo nuestro como hizo el Barça ayer le anulan el gol siguieron a lo suyo acabaron ganando el partido listo lo digo para que cuando ahora veas esto y te descojones de la gente del Madrid y digas oh que tontos que tontos piensa que del otro lado tú suenas igual cuando te pones así con el tema arbitral suenas exactamente igual y ya sé que dirás no pero es que yo tengo pruebas es que ellos también creen tener pruebas es que ellos también están convencidos como tú ellos están exactamente igual que tú ¿te quieres de verdad parecer a un madridista? pregunto porque yo no me quiero parecer en nada al Real Madrid excepto en una cosa en su gen competitivo en eso sí me quiero parecer en todo lo demás olvídate no me quiero parecer en nada dice dice lo siguiente Real Madrid Televisión dice al máximo rival le perdonan una expulsión clarísima de Cubarsí se remontan al primer partido en Mestalla y al Madrid le quitan un penalti en Mallorca y le perdonan la expulsión a Mafeo dice la culpa no es de los rivales es de quien lo permite si a Mafeo le permiten hacer eso y no le sacan roja pues lo seguirá haciendo eso sí si lo hace ante otro rival le expulsan ante otro rival se reciben al Barça es lo que hay es como mucha gente ayer diciendo esa falta de Koundé si la hace el Madrid no lo anulan el gol esa falta no le anulan el gol dicen que no hay contacto suficiente y no le anulan el gol pues es posible pues es posible o no o igual se lo anulan no lo sabemos igual esa falta la llega a hacer el Barça y tampoco le dan el gol al Rayo si es la jugada al revés no lo sabemos ayer sabemos que se la expulsaron al Barça bueno también sabemos que al Real Madrid en una pelota colgada el año pasado la pelota en el aire el señor Gil Manzanopito el fin del partido y metió gol de cabeza a Bellingham entonces claro y metió gol con todo el mundo no es que todo el mundo se quede quieto todos seguían jugando bueno dice entonces dice Margar Madrid al Barça le permiten inscribir a jugadores argumentando que la lesión de un jugador de un mes o mes y medio es de larga duración es que esto esto ponerlo al revés ponerlo al revés no me digáis que no habría gente dedicándole vídeos a decir que menuda corrupción hay en Madrid que un tío que va a estar un mes mes y medio de baja le permiten que sea de cuatro meses para inscribir al otro esto lo hacen en Madrid y estaríais diciendo que al Madrid manga ancha con todo y en cambio aquí que sabemos que esto es una chapuza porque suena a chapuza lo haga el Barça el Sevilla o quien sea aquí no no esto es legal es legal y ellos que piensan que es una legal no podemos ser iguales tío lo siento mucho yo no quiero ser igual es que al final estamos hechos del mismo material no paso tío yo paso es que cuanto más me desmarque de estas mierdas mejor más podré criticarlas yo tengo potestad de criticar esta mierda ahora si yo hiciera lo mismo que potestad tengo todos los youtubers que van a sacar vídeos hablando de conspiración y tal se van a poner a criticar esto pero si están haciendo lo mismo lo que pasa es que es lo curioso no se dan ni cuenta no entienden ni los mecanismos que les están disparando a hacer lo que están haciendo es que no lo entienden son como animalitos comiendo de un cacito o sea que es ridículo tío dice al Barça le permiten inscribir jugadores argumentando que la lesión de un jugador de un mes y se lo permiten y termina siendo decisivo ayer en Vallecas es una competición que no se sostiene es todo chusco muy ordinario el Real Madrid tiene que navegar en este mar lleno de mugre y evidentemente hay que seguir otros que tal pero ¿por qué seguís? hijos míos no tenéis por qué seguir ¿creéis que está todo mal denunciar, no? oye que hay instancias competentes para denunciar esto tanto deportivas como civiles y penales ¿por qué no denunciáis en algo? ¿por qué no vais a un puto juzgado o a la autoridad competente a denunciar esto? ¿sabéis por qué? porque no se sostiene colega porque no se sostiene por eso no lo hacéis porque es más fácil tirar estos discursitos de persona resentidita y de persona que no sabe perder que esto es lo más importante no saber perder no se sabe perder señores cada vez es peor dice ayer en el Rayo Barça anulan un gol justamente por falta a Koundé cuando se ofrece el narrador y los comentaristas dicen que no es para tanto y uno se calla cuando ve el pisotón es la fuerza del relato y con eso tiene que luchar el Madrid señores es que si no le cambiáis le cambiáis Madrid por Barça y hacéis lo mismo hacéis lo mismo y creéis que no y es lo mismo tío lo siento os lo tengo que decir estáis haciendo lo mismo aprender a luchar contra esa tendencia no seáis tan dice que más dice la liga valen más las ligas valen más tienen mucho mérito a pesar de que el prestigio te da la Champions imagínate dice no es normal hay un conflicto de intereses la empresa que sirve las imágenes y se encarga del VAR tiene intereses claros reconocidos en que el Barcelona gane imagínate o sea el VAR tiene intereses en que el Barcelona gane y ayer el VAR es el que le tira casi el partido abajo al Barça con un gol anulado que repito en el fútbol hay contacto claro que hay contacto no todo el contacto es falta o ilegal porque hay contacto si no repito en la falta Olmos penalti en la garrona Lewandowski es penalti en la garrona Rafinha es penalti claro si el pisotoncito es en la punta de las dedos con la pelota que no la tiene ni controlada el jugador del rayo es constitutivo de falta ay hijo mío has puesto la vara en que el roce es penalti o sea no se pueden ni tocar los jugadores y esto es falso en el fútbol te puedes tocar pero fíjate lo que dice ellos o sea resulta que hay en el VAR el mismo que el año pasado contra el Almería le salva el partido al Real Madrid del bochorno resulta que ese tiene intereses en el Barça el que se equivoca a favor del Madrid muchas veces ese tiene intereses en el Barça dice uno de sus máximos dirigentes dijo que estaba muy bien pagado Negreira no tiene ningún sentido es una corrupción no es una competición tercermundista bueno pues ¿por qué la jugáis? ¿por qué la jugáis? o sea iros denunciarlo hacer algo hacer algo ¿por qué no hacéis nada? porque es todo humo porque es todo lloriqueo porque es todo ser un blandengue porque es todo bueno intereses económicos da pasta ese tipo de lenguajes revisar los vídeos y los views que tienen aquellos youtubers que hablan de conspiración arbitral son vídeos que están súper vamos luego dicen que yo solo pienso en el dinero pero señores mis vídeos como este donde intento tirar cordura me van fatal a nivel views y bueno a nivel comentarios y suscriptores y te cuento y todo el mundo se me echa encima que es que tú no lo ves que es que eres un tonto que es que es obvio que es que es evidente claro lo obvio evidente y lo demostrable resulta que nadie nadie se moviliza para llevarlo a un juzgado no es raro no es raro que sea tan obvio y tan evidente según tú durante años y nadie haya movilizado un puto un puto instrumento legal para intentar frenar esto no es que en Madrid pero que pasa que no hay juzgados no hay instituciones competentes no hay pruebas tan contundentes que no se puedan ignorar porque parece que aquí nadie mueve un dedo pero es que lo más llamativo es esto fijaros el discurso cambiarle Madrid por Barcelona y dicen lo mismo tío ¿cómo puede ser que los dos lados digan exactamente lo mismo en un juego de suma cero? no tiene sentido excepto lo que os he explicado al principio que nuestra psicología nos juega una mala pasada y lo importante para ser un ser humano que vaya teniendo upgrades en la vida es poder circunvalar aquellas partes de tu psicología que no te dejan ver la realidad que no te la dejan ver como es de verdad eso es lo que te va a hacer un hombre actualizado y que se va creando y va fortaleciéndose en la vida no te lo tomes como algo baladí lo del fútbol no te tomes como que bueno en algunos ámbitos me hago el tonto no ten cuidado somos animales de hábitos otra cosa que tienes que aprender si haces el si conviertes el hábito de hacerte el tonto en un hábito vas a ser tonto en muchas partes de tu vida sin darte ni cuenta porque será un hábito y el hábito es costumbre y la costumbre es algo que justamente es lo que no quieres romper y cuando no quieres romper la costumbre repites y cometes el mismo error una y otra vez y muchas veces te preguntas ¿cómo es posible que siempre cometa los mismos errores? porque son un hábito ya no son errores son hábitos y no te estás dando cuenta que son hábitos y tú te crees que eso es lo normal que tienes que seguir haciendo cosas que no deberías estar haciendo porque te están perjudicando pero no lo sabes porque son hábitos y para ti son normales y los has normalizado por eso desde aquí siempre os digo pensar aprender a pensar señores que aprender a pensar lo primero que tendríais que hacer los que realmente queráis aprender a pensar lo primero el primer ejercicio lo tenéis a huevo es algo tan impregnado en tu ser algo tan metido dentro de tu cabeza de tus neuronas algo como que hay una conspiración arbitral que lo sientes como si fuera real que verdaderamente está ahí y te acabo de demostrar que algo no cuadra lo primero sería preguntarte ¿y si estoy equivocado? vale esa es la primera pregunta ¿cómo demostrarte si estás equivocado? vale voy a empezar a intentar pensar como si fuera alguien que quiere defender que no hay una conspiración empieza a pensar y a buscar datos que demuestren que no hay una conspiración a ver qué encuentras a ver qué encuentras si tuvieras que defender el lado opuesto a tu creencia ese es el primer paso para activar el pensamiento crítico si no eres capaz de activar el pensamiento crítico así tienes un problema intelectual lo lamento decírtelo pero lo tienes no te han enseñado a pensar de forma crítica y eso es un problema eso puede ser un problema para ti para ti y repito no frivolices con que no, no yo en todo lo demás soy súper listo pero en el fútbol me dejo llevar ten cuidado repito ten cuidado dejarse llevar crea hábito crear hábito crea el problema sobre todo si el hábito es nocivo yo me fumo un cigarrito que no pasa nada yo me fumo otro ya está a la semana ya estás enganchado al tabaco pensabas que lo tenías bajo control cuánta gente ha probado tomo esta droga tomo solo el fin de semana y luego acaban tomándolo todos los días de la semana cuidado porque el hábito es peligroso si es algo nocivo y tienes que saber te tienen que haber enseñado a luchar contra esos hábitos esas cosas que has normalizado y que hoy en día no concibes como erróneas porque ya son hábitos el hábito y la comodidad de pensar en la corrupción lo siento pero te va a debilitar al Barça y a ti particularmente personalmente es debilitante y es debilitante sobre todo cuando alguien te lo explica y tú lo único que haces es mover la cabeza como un perrito en el coche de un salpicadero de un taxista cualquiera con todos mis respetos a los taxistas ¿sabéis esos perritos que hacen así con la cabeza? señores os lo tenía que decir os lo tenía que contar la historia es que Real Madrid Televisión se le ha ido la pinza pero cuidado cuidado si habláis de que se le va la pinza al Real Madrid que no se os vaya a vosotros porque entonces no tiene ningún sentido que haciendo lo mismo estéis criticando aquello que vosotros también hacéis eso no tiene ningún puto sentido ningún sentido aunque te parezca que tú tienes razón y ellos no porque es que a ellos les pasa exactamente lo mismo o sea fíjate si es grave la cosa en cuanto a a parecerse a ellos que no es que ellos digan lo mismo que tú es que cuando tú les dices tío lo de la conspiración es una milonga ellos te dicen exactamente lo mismo que vas a decir tú lo mismo pero lo dicen desde el otro lado pero van a decir exactamente lo mismo sois una calca eres una calca eres una calca yo creo que no quieres ser una calca de semejante estupidez porque cuando lo ves en ellos te parece una estupidez como un piano la cuestión es ¿por qué cuando lo ves en ti te ves inteligente y te ves súper cool y ¡oh! ¿cómo detecto las conspiraciones? eso es lo que tienes que preguntar ¿por qué? si no eres capaz de hacerte estas preguntas no te han enseñado a pensar de forma crítica ¡ojo! no te han enseñado nunca es tarde para aprender es que nunca es tarde para aprender no te sientas mal si no te han enseñado a hacer algo es normal que no sepas hacerlo no te tienes que castigar o cabrearte conmigo ¡eh! no, no ni te cabrees conmigo ni contigo ponte manos a la obra y aprende a pensar ya está tómatelo como coño me he dado cuenta de que el pensamiento crítico lo tengo flojo bueno porque esa es otra forma de activar tu pensamiento crítico reconocer ¡hostia! pues lo tengo flojo claro reconocer que hay algo que no lo tienes fuerte te permite tomar medidas para fortalecerlo es que todo funciona así yo no no os puedo dar esto ya no lo digo por esto no es un mensaje para yo tener razón esto es un mensaje para que aprendas a pensar porque porque no doy crédito a lo que hace Real Madrid Televisión no doy crédito a lo que hacen algunos periodistas no doy crédito a lo que hacen algunos youtubers no doy crédito y me sabe mal que en esta era de tanta información la información que se esparza no ayude o no active el pensamiento crítico ¿qué es lo que deberíamos hacer todos? intentar activarle al otro el pensamiento crítico ¿sabéis el beneficio con la llegada que tienen hoy en las redes sociales? ¿sabéis el beneficio que tendría esto si todos hiciéramos un mínimo esfuerzo por activarle al otro el pensamiento crítico? ¿y sabéis lo interesante sería que al que se lo intentamos activar estuviera receptivo a que se le activara el pensamiento crítico? ¿sabéis el avance? ¿qué os creéis? ¿que tener satélites en el espacio y medicamentos y tal se ha conseguido todos diciendo lo mismo como borregos? no ha habido gente que ha retado las visiones existentes y eso ha permitido el avance sin ese reto sin esas sin esa forma de pensar diferente no estaríamos donde estamos hoy no tendrías youtube estarías todavía con taparragos con una lanza y una flecha intentando alcanzar animales cada día para comer así estaríais bueno no nos toca nosotros ahora pegar un siguiente paso como sociedad como seres humanos no nos toca también con todas las herramientas que tenemos para ilustrarnos empezar a pensar de forma diferente para ayudar al desarrollo más acelerado de nuestras sociedades ¿no? ¿de verdad? bueno pues nada pues sigamos como siempre no pasa nada que cada uno luego que cada uno tenga lo que se merece y que no haya aquí quejas que no haya quejas luego de que no me sale nada en la vida bueno te sale nada en la vida bueno claro hay una explicación ¿eh? no es una conspiración tampoco del universo contra ti hay una explicación así que nada señores lo voy a dejar aquí que este vídeo se me ha ido de las manos normal es un tema importante Real Madrid Televisión haciendo el ridículo por favor por favor le pido al barcelonismo no hagamos el ridículo y menos después de haber ganado y menos después y ojo no confundas ¿eh? yo no te digo que no te quejes del árbitro no te estoy diciendo que no te quejes del árbitro lo que digo es que no escales la queja del árbitro a una conspiración planetaria contra el Barça eso es lo que te digo que no tienes que hacer quejarte del árbitro eso sí porque hombre el arbitraje de ayer fue una mierda en contra del Barça y salimos perjudicados eso está clarísimo eso no lo voy a discutir yo que a mí me parece un bochorno el arbitraje ahora de ahí a escalarlo a otro nivel para justificar mi discurso y para poder tener esta aura de yo sí que defiendo al Barça no, no lo defiendes no lo defiendes nos dejas a todos en ridículo ¿y sabes por qué sé que nos dejas en ridículo? porque yo escuchando lo que dice en Real Madrid Televisión me da vergüenza ajena me da vergüenza ajena y si aquí se hace lo mismo me da vergüenza ajena porque sé que estoy dando vergüenza ajena igual que a los del Madrid yo a los de vergüenza ajena sí hago lo mismo pero no son los del Madrid a los del Sevilla porque Real Madrid Televisión lo que ha hecho con el partido de ayer lo ve un aficionado del Sevilla uno del Valencia uno del Manchester City y le daría vergüenza diría estos pavos están mal de cerebro pero luego ellos igual lo harían lo mismo con su equipo no caigamos en esa trampa no caigamos en esa trampa podemos ser mejores seamos mejores demostrémosle al mundo realmente que somos mejores y que somos más que un club no haciendo lo mismo que hacen ellos es así de simple diferenciándonos y mira que sencillo mira que sencillo nos vemos en el próximo vídeo chao chao